Hola a todos, este es un nuevo video del Centro de Educación Virtual en el que tiene por objetivo dar a conocer algunas orientaciones básicas del uso de Google Drive. Para comenzar, este video está siendo grabado por Loom, una herramienta con la cual ustedes también pueden contar y encontrar un tutorial en nuestro canal de YouTube. Para comenzar, ¿cómo podemos usar Google Drive? Cuando accedemos a nuestra cuenta de correo de la UCA, encontramos las Google Apps que están en estos puntitos contigo a nuestra foto de perfil. En esta podemos acceder al icono de Drive, que es el triangulito de color amarillo, azul y verde. En la barra lateral izquierda encontramos varias herramientas que son de utilidad para la gestión de nuestro Google Drive. La primera es el botón de nuevo. Este botón lo que nos permite es básicamente armar una nueva carpeta o crear una nueva carpeta, así como subir archivos, subir carpetas que inclusive pueden estar ya alojadas en lo que son sus computadoras de escritorio, ¿verdad? Y quieren subirlo y hacer un resguardo en la nube. También pueden crear documentos de Google, que es como la versión del Word, documentos o hojas de cálculo, que es la versión de Excel, y las presentaciones de Google, que son las presentaciones tipo PowerPoint, que también contiene plantillas para que ustedes puedan trabajar. Adicionalmente, se encuentra esta herramienta en Google Drive. Además, aquí ustedes pueden encontrar las vinculaciones de otras aplicaciones a las que ustedes han accedido y tienen como frecuentes usos. Por ejemplo, los formularios de Google, donde podemos crear exámenes o hacer algún tipo de encuesta. Tiene plantillas también y es de fácil uso. Al igual que dibujos de dibujos en Google, y otras más que ustedes pueden ir vinculando. Luego de esto, tenemos siempre en nuestra barra lo que es el canal de prioridad. Cuando entramos al canal o el espacio de prioridad, básicamente aquí se nos alojan todos aquellos documentos que hemos estado utilizando con mayor frecuencia y que inclusive pues Google ha notado que es un trabajo continuo el que realizamos en este. Seguidamente encontramos el espacio de mi unidad. En mi unidad lo que tenemos ya es la gestión de nuestro propio espacio. Aquí es donde nosotros podemos tener alojadas todas nuestras carpetas de acuerdo a la organización personal que tengamos. Para ello daremos más adelante algunos consejos de uso. Seguidamente encontramos los archivos o documentos o carpetas que están compartidos conmigo. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí encontramos toda clase de documentos o archivos, como había dicho anteriormente, que no son de nuestra propiedad, sino que son propiedad de otra persona, pero que nos han compartido en algún momento. Muchas veces entra confusión entre las personas y dicen, bueno, yo no he creado este tipo de archivos. Sin embargo, aquí están alojadas cosas que a lo mejor nunca había visto. Bueno, es precisamente porque como es un espacio compartido, es una nube, aquí podemos hacer esta gestión. Luego tenemos el espacio o la herramienta de recientes. Esta herramienta es muy importante. Por ejemplo, cuando estamos iniciando con la gestión de documentos en Drive y no tenemos el orden para poder organizarlos, ¿verdad? En nuestras carpetas, si hemos trabajado en un documento y hemos olvidado dónde lo colocamos, pues en recientes podemos hacer una revisión rápida y encontrarlo. Posteriormente tenemos esta siguiente herramienta que son los destacados. Aquí se colocan, por ejemplo, carpetas o documentos que nosotros hayamos puesto como destacados dentro de nuestra gestión de los mismos. Y finalmente tenemos lo que es la papelera, donde alojamos aquellos archivos que hayamos desechado por algún motivo. Ya llegando nuevo a mi unidad, ¿verdad? Como decía anteriormente, en mi unidad nosotros hacemos la gestión de todos nuestros recursos, nuestros archivos, nuestras carpetas, etcétera. Algunos consejos básicos para este uso es siempre crear carpetas e identificarlas, por ejemplo, por el año académico, podría ser por el trimestre. Es decir, ustedes pueden buscar la mejor forma de organizar. Siempre se aconseja colocar nombres pequeños porque esto minimiza el esfuerzo que puede hacer el servidor al estar buscando algunos archivos que nosotros hemos dejado ahí colocados. En este caso, yo estoy creando una carpeta y como yo tengo también organizado que se me ubiquen o se me ordenen por los últimos que abrí, pues obviamente la carpeta que creo, pues es la carpeta que básicamente aparece como en primer lugar. Ahora, se pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué tipo de archivos puedo alojar? Yo puedo alojar cualquier tipo de archivos. En este caso, haremos como una prueba, ¿verdad? alojando, por ejemplo, una imagen. Vamos a alojar una imagen. Vamos a alojar también un documento en Word y un PDF para que vean ustedes también cómo funciona esto. Por ejemplo, tengo uno en Word y vamos a subir también un archivo en PDF para que puedan identificar que también funciona. Bueno, ahora, ¿cómo sé que mis archivos han sido cargados exitosamente? Cuando empiezo a hacer subida de archivos, siempre se abre este recuadro que está en la esquina inferior derecha y básicamente en este, cuando el chequecito está en verde, quiere decir que ya ha terminado de subir. Ahora bien, yo tengo tres tipos de archivos. Tengo un archivo que es una imagen, ¿verdad? También tengo un archivo en este caso en Word y quiero mostrar algunas cosas interesantes en las que ustedes pueden también hacer uso de esto. Este archivo, pues, naturalmente, podríamos haberlo descargado, trabajado y vuelto a cargar, pero Google Drive nos ofrece la oportunidad de poder hacer gestión del mismo, es decir, hacer una edición, justamente en su mismo espacio. Siempre que trabajemos con la misma aplicación de doc y, obviamente, si se fijaron, yo lo abrí en documento doc y acá yo puedo hacer algunos cambios y se mantiene siempre el origen del archivo, es decir, no pierde que es un documento .docx. Por ejemplo, si yo quisiera acá hacer alguna modificación, pues, puedo hacerla. Y a esta, básicamente, de acuerdo a la velocidad que tengamos de nuestro internet, también podemos ir viendo los cambios que se pueden realizar. Vamos a ver, hacemos algún par de cambios y como me doy cuenta que el cambio ha sido realizado, siempre se nos abre en este espacio de acá esta leyenda que dice se guardaron todos los cambios. Y acá esto nos garantiza de que el cambio ha sido realizado. ¿Qué pasa si nos falla el internet? El mismo navegador nos avisa que los cambios no pueden ser ejecutados y esa es nuestra alerta en la que nos daríamos cuenta que, efectivamente, el cambio no fue hecho. Ahora, un poco para ver lo de los favoritos que también aparecía. Cuando nosotros damos clic derecho, acá se nos abren una gama de posibilidades que es también otra parte de la gestión de Google Drive. Podemos tener una vista previa, podemos abrir con, podemos utilizar acá una especie como de convertidor a documentos de Google, que es lo que yo acabo de hacer. Igual, puedo compartir el archivo. Esto también me permite hacer una gestión para que otro compañero o compañera pueda hacer acceso al documento. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera compartirlo con mis colegas del Centro de Educación Virtual, yo simplemente agrego su dirección. Puedo, inclusive, enviarme una copia y agregar un mensaje que diga, estoy compartiendo este archivo. Eso también ayuda a que la notificación esté a la vista y simplemente doy enviar. Esto también abrirá la posibilidad para que alguien más pueda acceder al archivo y ver cambios o hacer ediciones. Posteriormente, siempre en esta barra, también puedo obtener el vínculo para compartir, ¿verdad?, que es otra opción. Esta opción lo que me permite también es compartirlo y es de mucho valor. Por ejemplo, si queremos hacer una vinculación de nuestro archivo ya en Sakai. Seguidamente, podemos ver también un poco el tema de si yo lo quiero agregar a un espacio de trabajo específico. Si yo he armado y recogido esta opción, he elegido esta opción. También cuando lo quiero mover de carpeta o se me permite mover de carpeta. Y acá está, por ejemplo, si yo lo quiero agregar a los destacados. Y esto me indica que cuando yo lo busque en mi barra lateral izquierda, en este espacio de la estrellita, aparecerá. Luego de esto, también podemos ver cambio de nombre. Podemos hacer un cambio de nombre del archivo, ver detalles del archivo, el peso, características, etcétera. Podemos administrar versiones. Esto significa que si yo hago bastantes cambios de un solo archivo, también puedo ver quiénes han hecho los cambios y hacer copias de ciertas versiones. Ya esto es para configuradores un poquito más avanzados. También puedo crear copia del mismo archivo. Digamos, si yo quiero resguardar una copia, puedo también denunciar un abuso de alguien que esté intentando acceder. Puedo descargarlo o eliminarlo. Estas opciones están disponibles también, no solamente para este tipo de documentos, sino para cualquiera que tenga yo alojado en mi carpeta. Finalmente, esta opción de compartir, lo que nos permite también es hacer como un link disponible en diferentes espacios, ya sea en un correo electrónico o, por ejemplo, inclusive en una presentación o dentro de nuestra aula en Sakai. Esto también ayuda a descongestionar un poco los recursos que hacemos uso en Sakai, ¿verdad? Y lo que podría minimizar también es la posibilidad de que el estudiante tenga que, básicamente, tardarse mucho para acceder a un tipo de archivo. Con este video, lo que queremos también mostrar es que, básicamente, el Google Drive, lo que nos permite es tener una buena gestión de nuestros recursos. Precisamente, nos ayuda hoy que estamos trabajando más en casa. Y la invitación sería a explorar todas las opciones que nos ofrece. Lo importante es que no perdemos archivos. Siempre tenemos las versiones actualizadas. Un poco con el tiempo y la práctica podemos hacer mejores gestiones de nuestros recursos. Así que la invitación es a explorar, ¿verdad? Y continuar haciendo uso de esta herramienta que realmente nos ofrece muchos beneficios. Bueno, quedan ustedes en el canal de YouTube del Centro de Educación Virtual. Exploren también otros videos que puedan ayudarles en la gestión.